El Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas podría ir a huelga el próximo 4 de junio, así lo informó el Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del COBAES, tras no llegar a ningún acuerdo con la parte patronal, principalmente en el porcentaje del aumento al salario que, de acuerdo con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, corresponde al 8.2%. De no haber un acuerdo en próximas horas, en próximos días, tendríamos que estallar a huelga el próximo domingo 4 de junio a las 12 horas del mediodía. Hemos tenido un poco más de 20 mesas de negociación, de diálogo con la dirección general, con diferentes funcionarios que integran la junta directiva del propio colegio. Más sin embargo, pues hay cuatro puntos, cuatro temas que aún están atorados y que no podemos llegar a la firma de un convenio que llegue a conjurar el posible estallamiento a huelga. Uno de ellos es el incremento salarial, que ellos están en la postura de hasta no conocerse el incremento federal autorizado. Gerardo García Murillo, secretario general del Subdacobáez, enfatizó que el colegio de bachilleres está homologado con la federación respecto a los porcentajes de aumento al salario, por lo que no pueden aceptar menos. Destacó, además, que este subsistema no ha publicado aún la convocatoria de promoción docente y personal administrativo después de que 13 personas se jubilaran. Los términos en los que firmó la Secretaría de Educación Pública con el sector homologado del país, donde se encuentra Dejeti, y que es con quien se nos homologa desde el año 2005 y que fue de un 6% directo al sueldo tabular. Hay otro 2.2% que viene distribuido en el impacto de diferentes prestaciones, por eso el presidente de la República anuncia un 8.2% de incremento global. El contrato colectivo ya lo tenemos revisado al día de hoy y acordado al 100%, solo nos falta a nosotros poder destrabar estos puntos. El líder sindical señaló también inconsistencias respecto al plan de previsión social, y aseguró que el tema del aumento ya no está en manos del colegio de bachilleres, sino de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. De no llegar a un acuerdo, la próxima semana, cerca de 1.500 trabajadores de este subsistema estarían yendo a huelga, lo que afectaría a cerca de 14.000 alumnos de los 40 planteles del COBAES en Zacatecas. Tenemos 14 incumplimientos, que al día de hoy tenemos superados y acordados 11 incumplimientos, y hay otros tres incumplimientos que al día de hoy tenemos pendientes. Son asignación de bases al personal docente y administrativo, que tienen una antigüedad de seis meses un día, sin nota desfavorable en su expediente, alguna serie de compactaciones a jornadas de trabajo, regularización por crecimiento de horas a horas base, el pago de diferentes prestaciones, como el retroactivo de estas al primero de febrero, entre otras. Que redactemos los términos en cómo pudiera quedar este convenio. ¿Es posible una negociación antes del próximo fin? Claro, claro, en próximas horas nosotros estamos abiertos a cualquier llamado, porque lo menos que queremos es afectar a nuestros alumnos, que son los que al final del camino salen pagando este tipo de manifestaciones, que repito, es un procedimiento de ley. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, informó Andro Silva.